Dos hombres murieron por intoxicación en Zompantepec, Tlaxcala, al limpiar el autotanque de una pipa de gas. Los hechos ocurrieron en el taller Talebida Tuaut, la mañana del lunes. Un joven de 17 años se desmayó al ingresar al tanque, y el dueño, de 50 años, también perdió el conocimiento al intentar ayudarlo. Otros trabajadores llamaron al 911 y usaron mascarillas para rescatar a ambos. Paramédicos confirmaron que los dos hombres habían fallecido. La policía acordonó el área y personal forense realizó el levantamiento de los cuerpos para determinar las causas exactas de la muerte. La policía acordonó el área y personal forense realizó el levantamiento de las causas exactas de la muerte.